Noticias de Domínguez en el Zócalo de la Ciudad a las 8 horas. Ceremonia conmemorativa al 161 aniversario luctuoso del General Ignacio Saraosa Seguín en el mausoleo dedicado a él en la zona histórica de Los Fuertes a las 9 horas. 10 de septiembre. Ceremonia conmemorativa al 237 aniversario del natalicio del General Nicolás Bravo en el Paseo Bravo a las 9 horas. 13 de septiembre. Ceremonia conmemorativa al 176 aniversario de la gesta heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec en el Boulevard 5 de Mayo y Avenida 25 Oriente a las 9 horas. Ceremonia conmemorativa al 176 aniversario de la gesta heroica de Los Niños Héroes de Chapultepec en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec a las 10.30 horas. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Hizamiento de las banderas monumentales de la ciudad en el Zócalo a las 7 horas. Hizamiento de la ciudad en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Hizamiento de la ciudad en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Hizamiento de la ciudad en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.